¿Qué temeque que sacó Pablito, eh? ¿Qué temeque? ¿Cómo? ¿Qué temeque? Mirá vos. ¿Qué temaiquén? ¿Qué temaiquén? Estuvo bueno. La realidad es que se esperaba mucho y estuvo bueno. No fue excelente. Estuvo bueno. Ay, a mí me re gustó. A mí también. Me gusta que prueben cosas nuevas. Por supuesto. El roxito, como dice Paulo. El roxito, me encantó, sí, sí. Ya vieron nuestra reacción, me imagino. Acá se las dejo. Si no la vieron... Pero ahora seguimos con Paulo. Obvio. Vamos. Hola queridos amigos de YouTube. ¿Cómo andan? Hola, buenas a todos. Bienvenidos a todos a una nueva reacción. Trajimos nuevamente a Paulo, porque es la semana de Paulo. Es la semana de Paulo. Claramente. El jueves, miércoles, sacó una cancioncita. El jueves nosotros reaccionamos a su canción. Y hoy dijimos, vamos a seguir con Paulo, porque la verdad, nunca reaccionamos a Paulo en las Batallas de Gallos. Sí, ¿de dónde salió? O sea, bueno, salió de Córdoba, ¿no? Pero después pasó a las Batallas de Gallos, que ya reaccionamos. Por supuesto. Y no se cantó. Y queríamos ver a Paulo, cómo se desenvuelve en freestyle. En su cuna, digamos. ¿Dónde nació? Porque a ver, nosotros lo seguimos a Paulo desde todas sus canciones, no desde esta parte de Paulo, de cuando salió y la rompe todo. Pero sí, hay que admitir que hemos visto, o por lo menos yo he visto alguna que otra freestyle de él, pero no un video así completo donde esté todo. Y te gustó. Querías reaccionarlo hace un montón. Hace un montón, pero dije, bueno, voy a esperar a que Paulo saque el tema. Que vuelva Paulo, que por fin volvió y estamos muy felices. Sí. Y ahora sí, ¿vamos con Paulo? Llegó el día. Vamos. Paulo Londra humillando a todos. Así se llama el tema. Buenísimo. El tema. El tema, che. El tema, el video. Así se llama el video. ¿Vamos? Vamos con Paulito. Ahora ya suena peor, pero te juro que hago el hardcore. Policies, ¿qué que hago el tramp? Solamente yo demuestro mis pasos por la canción. Es por eso que lo hago. Vos sabés que te palago. Hijo de puta, con mis trapas estos rapas te juro los convierto en mago. Porque te vas. Sos el más golpeado en este compás. Y por eso que cuando me agarras te juro que nunca me vas a ver en este compás. Y pasa que yo lo hago hardcore, pero te juro que vos sos peor. Voy a cogerme a tu chica hasta que digas ahora me siento mejor. ¡Fercio! En mi tema no hablé de una droga. Quiero hacer lo mío. Te juro que en esto escribo para sacar buenos temas. Y así creer haciendo lo mío. Vos sabés que ahora yo vengo rapeando y te juro que lo hago muy fuerte. Estoy rapeando con todos mis niggas y te juro que ahora soy la muerte. Para todos esos perritos que no me tenían fe. Con esa casa caduca y te gane. ¡Me pa' que no es de la suerte! ¡Opa! ¡Uy! ¡Le pegó al Duco ahí! ¡Me re divierte! O sea, es una versión que nunca habíamos visto el Paulo y es como muy divertida. Con toda la onda de Paulo. Se nota la onda de Paulo. La onda de Paulo la tiene siempre. Pero muy divertida. Le pegó al Duco y diciéndole no te pongas más esa casaca porque no va. ¡Suscríbete al Duco! ¿Sabe lo que duele acá con padres? ¿Te preocupas por las patas si te alimentan tus padres? ¡Sos un puto mantenido! Mientras yo viajo solo para alimentar sonidos. ¿Sabe qué pasa? En esto está el pasaje. ¿Sabe qué pasa? No es más que ahora ya se caiga. Él solamente anda rogándole a los choferes pa' que uno acá lo traiga. Ando rogando, ando rogando. ¿Y sabes por cuántos tontos como vos estuve pasando? Todos me ignoraban. Decía que a nada yo llegaba. Pero tira el flow, pupito. Muchos como vos me están admirando. ¡Eso! No existe en nada. Soy un tarado. Soy un tarado. Saber por qué tanto me son más salvados. Por no ser la corriente de los putos y por eso que dentro estoy originado. Pásame buena crítica. Ya la loja como un man. Me dicen que soy un tarado porque soy el mejor en lo original. ¡Sí! Eso era Libkila. Era Libkila, eso iba a decir. Eso era Libkila. Y esto es más potente, no lo entienden. Gordova grita mucho más fuerte. ¡Gordova grita fuerte! Yo tengo la fluidez. Ya la voy por otro lado, hijo de puta, no perder. Porque yo lo hago bien. Porque floto mi cien. Hablaría de tu tema. ¡Vos no tenés! ¡No! Hasta que lo dejo muy lejos. Negrito, vos sabés, vos mirad de tu reflejo. Porque ya no podés, estoy mirando mi reflejo. Ey, vos decide su papá, no me tire tus complejos. Ahora lo quejo tirando, negro, fíjate como controlo. Te mando, vengo soltando, vos sabés como estoy controlando. Pasa que dice que lo hago peor, ahora te digo que lo hago mejor. Para mí, ¿qué tiene miedo? Que ese pendejo, ahora venga con huevo y le saca el cuento. ¡Oh! Yo no hago eso, solo busco mi progreso. Callando baldío, sacando el lío, callando el vacío, pero yo regreso. ¡Bueno! No, no podés hacerlo, eso es un pecado. Entonces andate para otro lado, porque para mí que estoy controlando todo este condado. No hagas gesto, ¿por qué? Para mí no tiene experiencia. Si no sabes rimar, no hagas gesto, eso demuestra solo impotencia. ¡No! ¡Qué bien! Solamente voy diciendo, carca, yo me siento un maestro que me... Es por eso, que en esto, te dejo cual pecado. Somos mogolicos, ¿sabés por qué? Porque estamos libres de pecado. ¡Sí! 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 Porque sos muy esprolijo en tus improvisaciones. Si no tengo que contestar, es porque acostaste pavada. Que yo soy una copia, eso me lo dijeron 40 abrada. Pero está bien, pero está bien. Tiro mi tiro y lo hago con fe. Pasa que lo hago y encima muy bien. Yo no tengo un grupo que me respaldee. ¡Sí! 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 Porque para mí es que no tienen el avance. Mientras yo parelo, yo sería cancer vero. ¡Caro, Cán! Estoy prendido fuego, y encima voy a pata, pero casi que yo vuelo. Así que negro, tengo pinta, abuelo, porque tengo sabiduría y por eso te congelo. ¡Caro! Muy pavola las canciones. ¡Qué flow! Es verdad. ¡Es muy buenísimo! ¡Qué bien! ¡Vos sabés que no te voy a cuite, en nombre de nanito que no te voy a cuite, ¡eh! Dicen que ya te voy a doble tiempo, niñito, porque vos no sabes lo repetirte. ¡La verdadero! En esto lo hago y lo hacemos, vos sabés, estoy prendido, muy bueno, soy el cuco, atento el romero. Voy a ser tú, voy a ser tú, me juro para los que voy a partir, vos querés hacerlo así que me vi, pero te juro que acabó tu viví, y nada, me voy a salir con ansias, ¿sabés que tengo la subcancion? ¡Es que se me va a trocar a venta! ¡Sos para la Ultra Galaxia! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Te fuiste! ¡Me parece que ni lo sentiste! ¡Piso, tu es y lo ganó! ¡No existe! ¡Oh! ¡No! ¡No me lo meto! ¡No podré, Nero! ¡Entonces sos analfabeto! ¡Y es por eso que mi rima así corrompe! ¡No me imagino después! ¡Mamá, no gané la compra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es súper grande! ¡Sí! ¡Escucharon el segundo flow que tiró! ¡Ahora me copia a mí! ¡Que te voy a expresar a vos, negro! ¡Si te voy a yo a copiar! ¡Solamente te voy a enseñar! ¡Lo que yo tiende a que va a ser en el favor de acá! ¡Yo te pide a mi final! ¡Algo que para la tiempo y si sea absurdo! ¡Y el mensaje no tocará así! ¡Como si yo fuera de los Wachiturra! ¡Ah! ¡Como si fuera de los Wachiturra! ¡Como si fuera de los Wachiturra! ¡Muy fuerte! ¡Que bueno! ¡Eso baby! ¡Rimando yo quiero como Slim Shady! ¡Pasa que lo hago y estoy crazy, crazy! ¡Me dicen el shotty Bieber y a tu chica yo le digo baby, baby! ¡Eso baby! ¡No abandono el partido, negro! ¡Porque lo hago copado! ¡Vos sabés que en esto estoy muy cebado! ¡Porque voy al ras! ¡Le pego al compás! ¡Dejo ganar la primera! ¡Si en la vuelta seguro te saco más! ¡Ey! ¿Sabés qué pasa, my bro? ¡Que mi rima representa la esfera! ¡Vin a demostrarte que mi rima no es cualquiera! ¡Como la tuya, pedazo de ramera! ¡Dejemos hablar! ¡Dejemos de hablar del truco! ¡Que me saco el truco de la galera! ¡Te fuiste más de tiempo que tu peso en la balanza! ¡Claro! ¡Yo no te hablo de tu vieja ni siquiera de un tranza! ¡No me hables de mi vieja porque eso no te alcanza! ¡Hijo de puta! ¡Antes de ella vos hacerle una alabanza! ¡Ey! ¡Yo nunca te hablo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El otro se trabo muchísimo! ¡Si, no! ¡Se fue mucho de tiempo! ¡Tempo! ¡Y lo durmió Pablo directamente! ¡Si, si, si! ¡No te da la voz! ¡No te quieres ser tu arma! ¡De la gente se mueva y no! ¡Porque vos das pena! ¡Y por eso tengo hoy te corto toda la pena! ¡Y voy a arreglar toda tu sangre! ¡Allá si te voy para adelante! ¡Dime si eres lleno de millones! ¡Este es ignorante! ¡Que sabe las billones! ¡Es mi representante! Después que me salvé Y después que me elevé Fue buscarme a tu chica Y después yo la agarché Para mí eso es chamuyo Te voy a contarte de estos yuyo Están los que se cagan y agarran el salvavidas Y los que mueren por todos los urnos ¡Oh! Lo que pasa normal que ahora te peche Como no tenía sangre Quiso sacarla Saco mi leche Te junto a un guachín Normal que ahora te peche No te pe pongas rojo Porque ahora tiene leche Una rima dedicada a este pedazo de paquero Es los panes que le mandan la cartita al bananero ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y entonces... Vengo acá improvisaciones Pobre chiquito Nunca sin fieces Tr순itos chocadores ¡Jajaja! Y acá Ya se lo flipa Ni siquiera pasa la estatura Para subir a la calecita ¡Jajaja! Soy un cabrón Este va a comer Ese... Rosito algodon Y así... Vengo... Y acá... Qué sé yo del coche La cosa que no te dan azúcar Porque chiquito suena la noche Yo soy el duco, vengo chiquitito, acá yo soy el duco Y entonces yo vengo, te mato en este ring Soy el quimboso, un chiquito teniendo miedo al mostrín ¡Qué bueno! Pero además te puedo asesinar Y entonces vengo de acá, vos sabés que lo sigo Por favor chiquito, dale más al danonino Un atrevido de chiquito Paulito Mi amor, era re bebito me parece ¡Qué bueno! ¡Qué lindo que esté todo esto grabado! Me encanta Mi rima no es absurda, yo el no está loco y tu chiquita está esturra Por eso que en esto no es absurda Y tu chiquita la que sube al febointa en foto de la burra ¡Gracias! No es acortarme con tu inteligencia Pero tengo putzla y juro que va a borrar tu existencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirro, gente! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! Soy un fitito pero obvio que saco vapor Me hablas de look y yo tengo el ton mejor Y ahora voy tirando Negro soy cancón Y es por eso que improviso Y ahora causo un terremoto, bro Y es por eso que ahora te parto de en serio Te pago la estadía así En el cementerio ¡Gracias! No voy tirando Tengo tiempo de opro en serio No, vos Flugٹ negro Te estoy partiendo en serio Y entonces yo sí tengo nivel ¿Qué me pasó con el pelo, Sony? ¿Qué te pasó con la piel? ¡No! ¡Oh! La peatolápido seguro me mantengo Y cuando el arco, aquí los que muero prendo fuego Me animo a la gente en India Es buena piquita pero me llegan a la gente que llega ¡Oh! ¡Estoy resacado! En el sur al sur, quería decir al norte Igual se entendió, yo vengo con el gran aporte Para que entiendas y nos pongas alarme Hay diferencia, no me vendo, si que quieren comprarme ¡Ah! Yo vengo, estoy rafiando con el guay Si vas a rapear, mejor tirar patadas, samurai En eso del pisito, vos sabés que lo derribo La verdad que te arrastra el piso por el pinto Y entonces vengo, y no se compara ¿Qué dice así? Vos hablas de pinto y se te cae la baba ¡Oh! Entonces, lo hago sencillo Yo soy un barredor y voy a barrar el piso con vos Y así lo hago, soy atroz Este pelotudo, me encanta la poronga No me ha que descomponga Voy a buscar la mochila, mochila y acá está Dora Exploradora Entonces vengo, entonces vengo y te derriba Tener consecuencias como esta, aparecen en tu chiva ¡Qué bueno! A la FMS, a una batalla de gallos, a la Red Bull O ya se retiraron de eso y no lo van a querer volver a hacer Sé que a veces tiran sus momentitos de freestyle Duki el otro día tiró ahí en el Lollapalooza O sea, lo vi todo eso, pero competencias No lo dudo Yo lo veo difícil, pero puede ser Hasta vos también Bueno, también nos pidieron un montón a Duki Así que bueno, se viene seguramente en estos días Duki Sí, 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 claro que sí Chicos, nos encantó ver a Paula, ¿sí? Me encanta el flow que tiene O sea, bueno, ya lo conocemos desde las canciones y eso Pero verlo en freestyle con tantos claus Es un personaje tan divertido Muy, muy bueno Obvio, obvio Chicos, por favor Denle like Suscríbanse si todavía no lo hicieron Compártanlo con todos sus amigos Activen la campanita para que lleguen todas las notificaciones Comenten todo lo que quieran seguir viendo Y nos vemos en el próximo video Chau Hasta todo